Más y más, si más te quiero, quédeme mucho más Más y más, dentro de mí entrarás Tú más y más, tú más y más Y mi habitación se llenará de verde, agua, de mar Verde, que me pierdes Más y más, si más te quiero, quédeme mucho más Más y más, dentro de mí entrarás Tú más y más, tú más y más Tú más y más, tú más y más Tú más y más, tú más y más